Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Nacionales. Venezuela reforzará los protocolos de ingreso al país por puertos, aeropuertos y fronteras ante la variante Omicron. Para el rector del CNE, Enrique Márquez, las decisiones del TCJ sobre las elecciones en el estado Barinas podría menoscabar las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Regionales. El Consejo Legislativo del Estado Táchira aprobó sesión solemne para la juramentación del gobernador Freddy Bernal el próximo sábado 4 de diciembre. Vecinos de Puente Real, en San Cristóbal, expresaron su preocupación por concentración de personas sin medidas de bioseguridad en el encendido de la Navidad en esa comunidad. Internacionales. Estados Unidos registra su primer caso de variante Omicron del coronavirus. Fue detectado en California. Deportes. La jamaicana Elani Thompson y el noruego Carlson Warcom fueron elegidos como los atletas del año. Sucesos. No salen del estupor en Naranjales por el fatal destino de Jané Ovalles, asesinada por su pareja el sábado. Para más detalles, visite lanacionweb.com y recuerde, cuídese del COVID-19. Para el enlace radiario informativo de Venezuela, Juliana Ruiz. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.